Y eso es algo que te hace por si cada uno y al coche aquí me gusta más me gusta más chiqui bonjour wiiiii 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 el aire ha sacado el coche y yo le he dado un pequeño mes y solo os quería recomendar hacer esto, o sea, sé que parece que el Q3 es lo que a lo mejor de un hotel desempeño es más guay pero de la boca hacer estas excursiones con el coche, tal cual, sí que me agradaría, sí que me agradaría el hotel alguna vez pero yo prefiero ir a este rollo, es que tal cual, ir a donde quieras, tener la libertad de poder acampar o dormir donde quieras es que mire, o sea, nos acabamos de ir a aquí y no sé, proveu, si voleu proveu, porque cambio una mica la concepción de lo que es una excursión pero también nosotros ya ven, sin prácticamente planificar mucho, es decir, planificamos más o menos una mica los lugares pero después también nos movemos bastante y es súper esporádico y pasan cosas muy curiosas y pasan cosas que no están planificadas y cosas que son totalmente espontáneas y es súper bonito, es súper bonito, porque yo no pensaba que sortiría por aquí el sol y que sería tan bonito y ha pasado, nos hemos llegado ahora y no sé, es súper bonito, así que si... aunque sigues gente del hotel, proveu a hacer eso porque es muy bonito Hola! Hola! Sí, es el segundo día Es el segundo día y ha iniciat, por nosotros, desde hace una buena estona Sí, hace unas 4 horas a lo mejor ya Bueno, era las 7 y 10, 7 y 10, ¿no? Más menos Hemos dormido mirando el mareset, de estos súper mareset que veis aquí Sí, estos mares precios ¡Guau! Y hemos metido bastante bien como reis Allá con nuestros corazones, nuestro batidito de chocacao De chocacao Es que ya había unos bancos, es que me he ido, cuando he ido a dar el tom sol he visto unos bancos y he venido corriendo a buscarte Sí, porque érem súper bonitos Y nada, literalmente, hemos estado aquí unas horas Tranquilos, relaxados, está súper bien Se hace un poco de aire, pero hace un tiempo de la hostia Es que se puede estar perfectamente con desuadoras, está súper De manía de puta Porque está bueno Nos hemos puesto a hacer un poco loco también Y también nos conviene, ¿no? Sí Y hemos tocado el mar, que está fred a París Súper fred, súper Pero vale mucho la pena Una cosa peculiar de estas zonas Es que se ven los Pirineos súper a prop Ahora os enseñaré Y... es una locura Es una locura, porque se ven súper a prop No creo que se vegi, que se aprecii mucho en vídeo Pero es súper chulo Y además, ahora que ha hecho la nevada, los Pirineos Entonces se ven los Pirineos nevados Es como, hace calor, pero los Pirineos están nevados Muy bien No ha pasado Y ahora vamos hacia Narbona, ¿no? Ahora vamos hacia Narbona Nos queda media hora Y bueno, pues el paseo por la ciudad Hasta aquí, que siempre acabamos el mar también Pues nos vemos ahora Adiós Si nos vemos guapos, espero que lo estéis Literal Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues eso, que ahora... O sea... Es loca. Vamos en dirección Carcasona, pero hemos decidido parar por aquí. Porque el Gabriel ha visto un castellón y ha dicho, ¿esto es Carcasona? Bueno, pues hemos decidido parar por verlo. Era una casa que seguramente ahora os enseñaremos. Lo hemos visto con el coche, como de más allá, como bastante de más allá, bastante de más allá, y hemos visto estas torres. ¿Qué has dicho? ¿Eso es Carcasona? Y claro, todavía no sé cuánto de gran es, entonces lo mejor. Y yo, de mañana... ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Nita aquí? Haremos nita aquí. Sí. Haremos nita aquí. Haremos nita aquí. Haremos nita aquí. Haremos nita. Aunque, no somos millones deían. Bueno, pues... Pues... Pues vamos, vamos, ¿vale? Nuevillo, ¿ah? Gracias por ver el video. 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 Gracias.